Y bueno, ahora seguimos con nuestra cobertura de equipo de los Latin American Music Awards en el desfile por la alfombra roja. Las estrellas nos dijeron cuál de las nuevas series biográficas no se pueden perder por Telemundo, incluyendo las de José José, Luis Miguel, Julio César Chávez, Nicky Jam y por supuesto la de Selena. Hasta revelaron cómo les gustaría que fueran sus propias series. Vamos con Gino del Corte y bueno, me contaron, Gino, que te sonrojaste. Sí, honestamente no me esperaba este comentario tan cariñoso de Gloria Trevi, pero además déjame adelantarte que algunos ya te escribieron un capítulo por Si Telemundo les hace una super serie. A pesar de sus agendas tan ocupadas, ¿quién dijo que los famosos no ven series? Y algunos ya saben cuál no se perderán. Yo vería la de Nicky Jam. La del paisano y de Luisa Chávez. De Luis Miguel. En lo personal yo creo que me voy con la de Nicky y la de Chávez. Pues sería interesante, fíjate, que supieran todo lo que yo he pasado porque nadie sabe. Me ven bailando, pero yo tuve que empezar a caminar de nuevo y tengo dos caderas de titanio. Por su parte, los chicos de gente de zona hasta tienen un capítulo en mente. Bueno. Es el capítulo en que coincidimos con la misma mujer. ¡Ja, ja, ja! Lo adelantó. Por dos veces. Lo adelantó en primicia. Fue dos veces. Me encantó. Dos veces, dos veces. ¿En serio? ¿Y quién se terminó quedando con la voz? ¿O qué? No, ninguno. ¿Aparto de caballeros? No, 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 nos hicimos puesto caballeros. Parece que estaba en el destino. En un tono mucho más serio tras la muerte de su cuñado, para Trevi hoy disfrutar de la sencillez de la vida es más importante que cualquier tipo de premios que pudiera o no recibir. Créeme que para mí estar viva, estar aquí platicando contigo con estos ojos azules tan bonitos, ya es un trofeo, ya para mí eso es ganar. Además, gole a Trevi me comentó que llegó a Los Ángeles sin su marido, Armando Gómez, ya que él se encuentra atendiendo asuntos familiares tras el deceso de su hermano. Regreso contigo. Apoyarlos, así como esa hermosa tierra ha apoyado a mi país, Venezuela, en los momentos difíciles, siempre posteando cosas, mensajes importantes, positivos, pues en este momento.